O nos vemos cabrones todos o nos vemos putos todos Los que están allá atrás, los que están allá atrás Métanse a la pista cabrones Levanta la mano si eres mexicano Levanta la mano si eres mexicano Levanta la mano ¡A huevo! Y aquí está el pinche Chucky Es del Álvaro Obregón, del Cuernito ¡Ahora! Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más Que en el nombre del de arriba... ¡Ahora! ¡Ahora! Si sientes que el miedo se pega a tu piel Por ser como no eres justicia y querer Si te rindes, hermano, por ti nunca pensarás Levanta la mano Levanta la mano ¡Aza para el Chucky su Chaparrita! Por eso digo tu alta labor Dice, nunca pediste opinión Si es verdad que sos tu... Dice Chaparra, te amo Soy el Chucky ¡A huevo, carica! ¡Señor! ¡Ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor! ¡Ese cabrón dice que también la ama! ¡Beso, beso, 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 beso! ¡Beso, beso! ¡A huevo! Si no hay pan para los tuyos Si ves muy gordo al abad Si su virgen viste de oro Es no dará Como van a silenciar al jenguero o al canario Si no hay cárcel no tumba para el canto ¡Ahora! ¡Bringando! Ven, que alza el puño y ve A la fiesta mañana en la peregría De la misma condición No es el pueblo de un señor Ellos tienen el clero Y nosotros nuestro sudor Para toda la banda de Cholula Los reyes de la nechiculpa Y los feos La banda de San Juan Tienguis Manalco ¡Que viva el Distrito Federal! Mira ahora Mujeres 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 La mano arriba La mano arriba La mano arriba Y ahí está la chaparrita del Choki Que dice que la quiere, que la ama Si acaso tú no ves Más allá de tu nariz No oyes a una flor reír Si no puedes hablar Sin tener que ir tu voz Utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame No todo tiene que por qué Un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir Y una vida que arrancar Con abrazos del guión final ¡Ahora! Me siento despertada Y el sueño es la ranta ¡Con huevos! Me levanta, sueña Siente que el viento Si lucho para ti Vive, escucha y habla Usando para ello el corazón Siente que la lluvia Lucha tu cara Cuando ves el amor Grita con el alma Grita tan alto Que de tu vida Tú seas amigo El único actor Levante la mano Quien se la sabe Levante la mano Quien se la sabe María María Has perdido media vida Entre la sobredosis y el alcohol María María Has perdido media vida Entre bares, hoteles y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado Hasta de mí Que canten solamente las mujeres Ya no te pinta los labios Te has olvidado Hasta ser mujer María María Anda ya media perdida Ya no tienes años para votar María María Desperdicia es media vida Entre bares, hoteles y trasnocha Cuántas manos han tocado tus manos Las mismas que te han asesinado Cuántos ojos te han mirado a los ojos Vos mismos que al mirarte se han borrado Las barras mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Las barras mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tus senos Mi muñequita de bule De plástico Mi muñequita sintética Mi muñequita sintética Inhalando bocitas con resistol Tú pasas la vida Perdida en un vaso de alcohol Hasta parece que estoy en esa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Canción dedicada para todos los ilegales aquí presentes. Que levante la mano todos los ilegales aquí presentes. ¡A huevos! Vamos a cantarla con huevos, cabrones. Yo soy la triste y mis recuerdos son tristeza y dolor. Recordando. Ahí está para el pinche sabroso. Por el hijo emigrante está pidiendo al niño. Que se quiera un pinche trasero grande. Ahora estoy, voy camino al extranjero. Yo estoy rodeado en un sucio vagón. Voy de aventura y también a hacer dinero. Soy ilegal y me escondo de la inmigración. Voy recorriendo todo un camino de experiencia. De hambre y desolación. Más no me importa esta vida. La vivo como venga. Esa es mi determinación. Voy exponiendo mi vida. Con tanta frecuencia. En caminos de perdición. Trampeando el tren de encuentro. Y ponchando un cigarro. Burlando doy la migración. Que chingue a su madre la migración. Ahora sí. Los que están en sus mesas. Vamos, levántense, levántense. Aquí de ese lado. Ahora, ahora. King of Ride. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Con la mano arriba. Ahora. A-O-Rain. Ahora. A-O-Rain. Levanta la mano si eres mexicano 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 El que no brinque, el que no salte El que no brinque es un desmadre El güey que quedó conforme El que creció lo del informe El que no quita la papa También todo el que lo tapa El que no hace lo que quiere Puto no hace puto si muere Amo a matón ¿Qué quiere este hijo de puta? ¿Quieres llorar? ¿Quieres llorar? El que jura y perjura A México algún día volver Este puto dice que no quiere volver a México Ese puto de azul Es culero Es culero Ese de azul y la Un año sin tu amor La carta dice esperaré ¿A poco es muy pinche capacho, carnal? Un año no es un ciclo ¡Culeero! Volveré ¿O qué difícil es Vivir sin tu amor? ¡Ahora! Por la mañana yo me levanto No me dan ganas Que levanten la mano Los que mañana no van a ir a trabajar Tespando Que toda la gente comienza a pasar Por la venida A jalarle el pescuezo al ganso Como obrera de mi ciudad Gente que siempre está trabajando Y su destino No, pues tú con tu chaparrita, carnal ¡Ajúñame! ¡Ajúñame, carnal! Las obras son eternas En el sucio corredor Pensando con detalle En mi ejecución El tiempo se me acaba Y no lo puedo detener Ey, brother Welcome to her Ahora ¡Ahora! Hey, 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 hey Al filo de la noche